Hola amigos esta vez un nuevo video esta vez los cuidados del Pundamilian Yererey o Aplodromis Yererey. Recuerden que todos los links de información y videos utilizados están en la descripción. Otros nombres. Ciclido joya, flamebat clasificación científica. Nombre científico. Pundamilian Yererey. Reino. Animalia. Filo. Chordata. Clase. Actinopterygiri. Orden. Perciformes. Familia. Ciclidare. Especie. S. Penyererey Habitat. Rocosas de ellas orillas del Lago Victoria. Pundamilian Yererey. Género de peces de la familia Ciclidare y de la orden de los perciformes. Tiene como nombres comunes como. Ciclido joya, flamebat. Sinónimos. Aplodromis Yererey hasta Totilapian Yererey. Pundamilian Yererey. Habitat habita en pendientes rocosas de las orillas del Lago Victoria. Ubicación zona del Lago Victoria así como de los lagos, ríos y canales cercanos. Kyoga, Nabugabo, Eduard, George, Cachira, Nabacalí, Kijanevalola. Hay distintas variedades según el lago al que pertenezcan. Pundamilian Yererey. Ruki Islando. Pundamilian Yererey. Makove Islando. Pundamilian Yererey. Luanso Islando. Pundamilian Yererey. Igombe Islando. Pundamilian Yererey. Piton Islando. Pundamilian Yererey. Anchor Islando. Pundamilian Yererey. Nansio Islando. Pundamilian Yererey. Zue Islando. Pundamilian Yererey. Redeat. Pundamilian Yererey. Red Flank. Características generales de cuerpo alargado y aplanado, con cabeza en punta, es más o menos las características de los aplos bromidos. Tamaño, 8, 9 cm las hembras y unos 10, 11 cm los machos pero pueden alcanzar más tamaño. Son peces de un comportamiento y colorido increíble. En los peces juveniles se pueden ver las diferencias sexuales en base al color, ya que los machos en este tamaño ya presentan un colorido tremendo y dan muestras de la pureza del animal, las hembras si bien presentan algo de coloración en aletas, no se pintan en el cuerpo como cuando hay dos o tres machos juntos en el mismo acuario. Coloración hembras grises o azul cielo, según variedades, los machos brillantemente coloreados. Cabeza azul claro o negra, con el centro del cuerpo amarillo la espalda anaranjada, el vientre negro y la aleta dorsal de color azul muy brillante con tonos metálicos, todo ello con un bandeado transversal de entre 7 y 9 rayas negras esto es muy variable, pasando por cabezas rojas y machas azules por el cuerpo hasta ejemplares como el orange black y el azul e islandia. Alimentación la alimentación de estos peces en la naturaleza es omnívora con preferencia sobre las larvas de insectos y otros invertebrados, son piscívoros y devoran crías o alevines hasta peces más chicos si les entran en la boca, en acuarios se los puede alimentar muy variado, congelado, sticks, gránulo, escamas, ya sean de origen vegetal o animal ya que toleran muy bien la proteína. Para más detalles en el tema de la alimentación para saber cuál sería la más adecuada, son omnívoros y aceptan muy bien todo tipo de comida y alimentos ya sea seco o vivo. Es un pez que posee bastante grasa en su carne a su vez eso hace que la cantidad de proteína sea elevada, se dejan 48 hs. a espirulina, para que el tracto intestinal esté lo más limpio posible, y así puedan digerirlo mejor en caso de que les sea pesado. Agua ph 7, 5 a 8, 2, dureza 15 o 6, 6, 7, dh. Cambios de agua parciales semanales del 30% ya que agradecen aguas claras y con buen filtrado, como ya sabemos lo ideal sería de 5 a 7 veces el volumen del acuar sobrepasado en 1200 L barra h pero por esquizofrénico. 2. Temperatura 24 grados a 28 grados. Acuarios 160 litros para un trío y unos 200 y es comunitario como mínimo. Comportamiento los machos son algo agresivos y territoriales. Lo mejor tenerlos con varias hembras o acuarios superpoblados, pueden convivir tranquilamente con cíclidos del lago Malawi ya que se defienden muy bien. Ideal mantener un solo macho con dos o tres hembras. Diferencias sexuales o celos mayores y más brillantes en la aleta anal del macho, las hembras son menor tamaño y los machos tienen los mejores colores y son más agresivos. Reproducción son incubadores bucales, la hembra recoge de 10 a 120 huevos en la boca después del típico cortejo en té en el fondo del acuario. La hembra intenta morder los ocelos de aleta anal del macho y dispara el efecto eyaculador del macho, fecundando los huevos. La incubación dura unos 18 días, ideal desembuchar a los 15 o 16 días para evitar que los alevines sean comidos por los padres, los alevines pueden comer artemía recién eclosionada o alimento muy fino desde que las suelta la madre. Crecen bastante rápido y a los 5 o 6 meses ya tienen tamaño y madurez para reproducirse. Recuerda que contamos con un grupo en facebook el link al enlazar grupo está en la descripción. Esperando que el vídeo haya sido de tu agrado me puedes apoyar con un like y suscribiéndote al canal se despide Acuarios Go hasta la próxima. Gracias.